¿Qué significó el día 3 de noviembre y los riesgos que se tomaron? A los presidentes del prócer Demetrio H. Brit, les reiteramos nuestro más sincero agradecimiento por el homenaje que se rinde en el día de hoy a la memoria de Demetrio H. Brit, quien ha sido reconocido como prócer de la patria en grado eminente y primer presidente de facto de la República de Panamá del 3 al 4 de noviembre de 1903 y quien con orgullo y vocación de servicio perteneció al denominado Consejo Admirable del cual fue su presidente. En ocho ocasiones. Iniciada en el año 2003 por el Consejo Municipal de Panamá en que Panamá conmemoró su centenario de independencia así como la sesión solemne del 3 de noviembre que lo recuerdan cada vez que se lee el acta. Siendo en esta, todos los años se le reconoce su entrada a la historia en su dignidad de presidente del Consejo Municipal de Panamá, decano de la Corporación Municipal en aquel entonces. La inscripción de la loza donde se le dio cristiana sepultura lleva inscrita las palabras que pronunció la noche del 3 de noviembre de 1903 cuando manifestó su determinación de proseguir el movimiento separatista, deseando saber si los actuales representantes de los derechos del pueblo estaban dispuestos a adherirse y secundar ese movimiento político bajo juramento de sacrificar sus intereses y vidas y hasta el porvenir de sus hijos si fuese necesario. Manifiesto este que consta en el acta de la sesión del Consejo Municipal del 3 de noviembre de 1903 y valiente decisión de los concejales. Estas palabras sellan la actuación decidida y valiente del Consejo Municipal de Panamá en el movimiento separatista y la verticalidad de su presidente Demetrio H. Grit, quien en conjunto con los próceres fundadores de la República nos legaron una gran nación. Es por ello que mantenemos presentes nuestras reflexiones el legado de la vida de un ciudadano ejemplar y de un patriota en el más alto sentido de la expresión, que como otros próceres debe ser objeto de mayor estudio en los centros educativos por los principios y valores que le caracterizaron. Será muy especial también el año venidero en que se conmemora, el 27 de mayo, el centenario de su fallecimiento, año en que aspiramos como familia, se lleva a cabo el reconocimiento oficial con el cual se sellará su entrada a la historia. Mediante el acto protocolar de develación del medallón de Demetrio H. Grit, en su calidad de presidente del Estado de facto de la República de Panamá, ubicado en la sala de gobernantes del Salón Amarillo del Palacio de las Garzas, y para lo cual también estamos sumamente agradecidos sus descendientes. Muchas gracias. Gracias.